Se firmó el convenio que establece que México será el país socio en la Feria de Hanover 2018, la mayor feria industrial del mundo con tecnologías de punta, en presencia del secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. En la edición 2017 de la feria, hay 6.050 empresas expositoras de 70 países que muestran la vanguardia en sus industrias, robots colaborativos, instalaciones inteligentes de producción y aplicaciones de realidad virtual y aumentada. El doctor Johan Kluka, miembro de la Junta de Deutsche Messe AG en Hanover, expresó que México tendrá el año próximo la excelente oportunidad de presentar sus nuevas tecnologías, oportunidades de inversión, estrategias industriales y de negocios, así como proyectos de investigación. Remarcó también que el Tratado Global y de Libre Comercio de México con la Unión Europea será modernizado, lo cual intensificará la relación económica y comercial. Por su parte, el viceministro alemán de Economía, Uwe Beckmeyer, declaró que el momento no puede ser mejor para que México sea el socio de la feria en 2018. Destacó la fortaleza económica de México, que continúa creciendo ya que en 2015 fue el mayor exportador de Latinoamérica y el segundo en producción industrial, en especial la producción de automotores y el suministro de autopartes, la eléctrica y la tecnología de aparatos médicos. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, e imágenes de Javier Moya, colaborador Notimex.